¡Papá! ¡Papá! Sí, no, por aquí no. Esto es para subir. Venga para arriba. Tírate, tírate. ¡Papá! No, aquí no. Tírate. No, no. ¡Bye! Bye. ¡Papá! Sí. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira para adelante! ¡Mira para adelante! ¡Ay guay ya no! Tiene que comer muro, acuérdate ¡Mira lo dió! ¿Y dónde va? ¡Estaba sinicolita! Sí, sí, pues ya está riendo Con una mano ¡Mira para adelante! Parece que ese comar ¡Está liga aquí! ¡Maravista bastante comar! ¡Sin chocar eh! ¡Confío en ti! Veo a ver si me sale caro mi confiar ¡Mira para adelante! ¡Da la vuelta! ¡Qué peligro! ¡Ay muy bien! ¡Mira para adelante! ¡A ver para! ¡Quiero ver cómo paras! ¡Para! ¡Para! ¡Para sin chocar! ¡Venga sigue! ¡Para para! ¡Para para! ¡Para! 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 ¡Esto es donde se mete! ¡Mételo por ahí alrededor del cuar! ¡Se va a partir el cuar con lo que pesa la bolsa! ¡Alrededor! ¡No! ¡Es que no se puede alrededor! ¡Encima! ¡Ayúdame! ¡Voy! ¡Cuidado, Guillo! ¡10 grados! ¡Ya empiezo a bajar el asunto! ¡Y esto es una maravilla! ¡500 kilómetros de autonomía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡En el sanzo! ¡Más! ¡Más! ¿Cuántos? ¡Uno! ¡Pas otro! ¡Oh! ¡Está caliente! ¡Has llevado uno para tu hijo para después! ¡Ah! ¡Tras! Mami, 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 mami. Mami, 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 mami. Y esto es muy listo, compré pintura para el suero, pero no compré la imprimación para hormigón. Y ya la tengo, así que ya os voy a mostrar dónde va. Anda. Anda. Está bien, pero es que vamos a cerrar. Y eso por ahí va a durar menos tiempo de pie. Y el catalizador, ¿vale? Vamos a la Aldi, que voy a mirar una cocinita para pedirla para los reyes. ¿Dónde va? Ah, porque hay que irme para allá, para irme ya. Así que nada, a ver si hay, porque son las 9 y media y ya he visto dos o tres personas con cocinitas. Así que vamos a ver. Puede ser que llegue y ya no hay ganas. Es que ayer le dijo a la tía, cuando estuvimos aquí, que venía hoy. Toma el ticket de parque, que ayer no te lo diste. Tú tengo que entrar otra vez adentro. ¿Cómo mételo aquí para ver? La tarjeta, ¿dónde la has puesto? Sí. ¿Cómo tengo que hacer otro...? Os lo diré algún día, si... Muchos lo saben ya, lo que ha pasado. Una cosa de la historia que va por ahí dando vueltas. Pues está solucionando el tema. Porque no hay historia falsa. Ahí lo dejo. No quiero hablar porque está en el juzgado, entonces mejor no hablar del tema. Oye, corre Rocío. Ahí también. Ven. Vamos. Dos. Dos más, Rocío. Se están llevando todo. Ya van tres y ha abierto hace 20 minutos. Otra. Rocío. Lleva cuatro o cinco y ha abierto hace 25 minutos. Vamos. Que vamos a coger una cosa. Y él no la puede ver, ¿no? ¿Te viene o no? Corre, Rocío, que se acaban. Me comandré muy bien, hermano. Aldi de... ¿Esto que es líder? Aldi, Aldi. Dios te ponga. Esto es lo que duro. No, no le dures. Atracuaste todo. Y de herramienta, ¿no? Sí. Esa se puede. Esa también. Esto está tan zumbado que ni se ha cojado lo que te damos, ¿eh, Rocío? Así que mejor que siga así, loco. No me va a salir, espero lo que tengo aquí. Toma. Aquí la distribución. Para calar el cigüeñal del... ¿Enfoca? Enfoca, tío. A ver. Para calar el cigüeñal del... ¿De esta la Rocío? Del... A ver. De la Altea. Así que... Lo voy a liar hoy. A ver si soy capaz de hoy. Entre hoy y mañana para mañana dejarlo listo. Vamos por el Ike. Que el Nissan va con eso. ¡Guau! ¿A que sí? Mira el coche. ¡Guau! ¿Cómo veas, eh? ¡Guau! ¡Qué guau! ¿No? ¿Yo quería que te lo habías traído para ponértelo? ¡Duro ahí! Cerra ya. ¡No! ¡Habéis chocos por nadie, eh! Siempre lo tienes en un alterno. ¿Eh? Hace un par de días, sí. ¡Eh! También tus amigos, dar besos. ¡Mira, mira, Nathan! ¡Qué coche! ¡Mira, qué coche, eh! ¡Qué guay, tío! ¡Oh, vea! ¡No lo ve! ¡Oh, jo! ¡Los tíbanos me ha de risa! ¡Mira, hijo! ¡Madre mía! ¡Mira, cuchas de rebaneta! ¡Mira! ¡Oh, vea! ¡Qué nivel, eh! ¡Joder! ¡Casi nada! ¡Venga, mira! ¡Así, mira! ¡Pome! ¿Dónde venimos? ¡A tope! ¡A ver, se va! ¡A ver, se va! ¡A ver, se va! ¡Pero qué! ¡No quieres! Es que tenemos un paquetón ahí. ¡A abuela se va para su casa ya! No cabía en ningún lado. Tengo que hacer Tetris. Tengo aquí una cosita que no os puedo enseñar todavía, ¿vale? Ya lo habréis en futuros vídeos. Michael Vlogs. Y aparte de Ramírez... ¡Dos botes que me he quedado cortos! Y esto... Bueno, os voy a enseñar un poquito en lo que han dado hoy, ¿vale? Porque cuando yo estoy tal día aquí, en mi casa, pues no tengo tiempo para grabar vídeos vlogs. En Rocío Vlogs, por eso ayer no hubo vídeos. Y hoy se ha quedado casi que corto, así que... Y os voy a también hablar de una cosa, a ver quién tiene un poco de ideas. Lo primero, ¿qué he estado haciendo? ¿Vale? Esto está pintado. Que no os quiero enseñar tampoco todo, porque si no después en otro canal no veis nada. Pero bueno, esto es una tontería. Allí, también está pintado el suelo. La puerta se ha cambiado de color. Básicamente porque me he confundido al hacer una pintura... ¡Calladito! Me he confundido al hacer una pintura y no la iba a tirar. Así que he pintado la puerta y me ha faltado un poquito, pero bueno, ya la doy de otra mano. Queda mejor. El mismo color, ¿vale? Néstor. ¿Por qué he pintado esto? Dos razones. Una, porque como veis aquí, tengo yo este suelo, ¿vale? Y esto estaba negro. ¿Qué pasa? Me he apopisado que está recién pintado. Que este suelo va a unir con el de allí. Que van a ser todos del mismo color. Va a empezar desde allí. Del mismo color. Entonces, lo he pintado ya. Y esa es la razón número uno. La dos. ¿Por qué resbala un huevo la pintura negra? Esta pintura lleva echado unos polvos. Que también se puede ver a la negra, pero... Punto número dos que quería preguntar. A ver quién tiene idea, ¿vale? Repito. Esto no es para ahora ni mucho menos. Es una cosa que llevo ya dándole vuelta unos días. Y a ver si alguien sabe, ¿vale? Bueno, he estado buscando Teslas, Model X, accidentados, quemados, hundidos, inundados, todos. Y he encontrado algunos. Bueno, depende de la zona. No en España. En España nada. En Alemania casi nada. Y donde lo he encontrado, que los hay a patadas. O sea, es flipante. En subasta y con compra directa a un precio bastante bueno. Os hablo. Entre 8.000 y 15.000 tenéis Tesla Model X con mucho menos golpe que el mío. ¿Para qué? Lo quiero esto. Para piezas, obviamente. Yo tengo ya uno aquí, matriculado aquí. Perfecto. Que hay que arreglar y se va a arreglar. No voy a hacer como el X1, que si ahora arreglo uno o el otro. Que ya os contaré de los X1. Voy a arreglar este, ¿vale? Así que podéis estar tranquilos por ese aspecto. Quiero preguntar a ver si alguien tiene idea sobre traer un X1, un Tesla Model X desde... Bueno, cualquier coche. Florida. En Florida están tirados de precios. Pero claro, está tomada por culo. Sí, está muy lejos. Todo el océano por medio. He estado leyendo un poco por Google, así por encima. Y entre 1.800 y 2.800 euros cuesta el envío en contenedor. A ver, ya me he metido en un contenedor. Y ya está. Mi pregunta es... A ver si alguien sabe. A ver si hay mucha gente, igual alguien tiene idea o ha escuchado o algo. Que no es para ya, ni mucho menos. Es una idea que tengo, ¿vale? Porque tengo dos opciones. Una es comprar pieza por pieza, sensor por sensor para el Tesla. Que, a ver, me va a salir obviamente más caro. Pero bueno, me da igual. Yo he contado con ese gasto. No es por tema económico. Pero ya sabéis, ese coche yo no lo he desmontado todo. Eso venía y ya he hecho un nudo. O sea, faltan mil sensores, faltan mil tramos de cableado, faltan mil piezas. Que si me pongo con los planos, que los tengo ya en PDF todos los planos, lo hago. Pero sensorcito por sensorcito, va a ser... Uy, me falta un sensor. Venga, lo pido a Polonia. Un mes para que llegue. No se me explico, ¿vale? Que no es para ya. Ni a pieza ni entero. Pero si compro uno entero, va a ser mucho más sencillo todo. Porque es quita y pon. Y ya no me va a faltar nada porque lo cojo del otro. Pero, aunque no sea como el mío, el mío es que hay tres, si no me equivoco, ¿no? Tres Model X. Está el viejo, ¿vale? Creo que empieza en 2014, 2015, 2016, no lo sé, por ahí. Ese es el viejo, bueno, el primero, ¿no? Después está el restyling, que es el mío, que es el 2020. Creo que va del 2020 a 2022 o por ahí, no lo sé. ¿Vale? Del 2019 a 2020, no lo sé. El mío es el restyling. Y después está el último que han sacado, que es el del volante partido, que parece el volante de un avión. Que es 2020, 2023 o 2023. No lo sé, ¿vale? No lo sé, pero más o menos por ahí están las fechas. Si es el anterior, que lo más probable es que sea uno de 2016 a 2020, el que pille, yo creo que me sirve casi todo. Hay algunas cosas que no. Referencias son distintas a algunas de las cremalleras de dirección. Sí, estoy mirando ya cosas, llevo tiempo mirando. Aunque ahora mismo no puedo comprarlo, estoy mirando y preparándome y sabiendo a ver lo que necesito, que me sirve y no me sirve. Pero yo creo que me puedo apañar con uno anterior, pre-restyling. Aunque si lo hiciera de traerme uno entero, igual busco uno restyling por si acaso. El mío es el P100. El Autonomía Plus es el Larga Autonomía, no sé cómo se llama. Que es el Poyú, el cliente y pico caballo. A ver, hay de más caballo. Pero el mío es el de gran autonomía y restyling. Pero no el último. Alguien tiene experiencia sobre esto, porque el punto importante está aquí. Yo no quiero rematricular el coche aquí. Sería traerme un pisa-papeles, como el que dice, ¿no? Como muchos le llamáis a este. Solo sería para piezas. O sea, yo supongo que sería comprar el coche allí, que ya no sé si yo voy a poder participar en una subasta en Florida, siendo español, sin tener la residencia ahí. No lo sé. No sé si lo de compra, donde cuando pone compra directa en la subasta, yo puedo comprarlo sin estar registrado allí. Tampoco lo sé. Eso es un punto que hay que tener claro, que tampoco tengo ni idea. Pero suponiendo que pudiera y que lo comprara y que fuera allí, lo pagara, ¿vale? Y organizar a traerlo de allí, que yo creo que tampoco tiene que ser muy difícil. O sea, organizar un contenedor marítimo y meterlo dentro y que venga para España y lo recibimos aquí en el puerto. Y aquí mandaría yo una grúa. El problema, que yo tengo, la duda que yo tengo, aduanas. ¿Qué pasa? Porque yo no voy a rematricular el coche aquí. Me imagino que eso es muy caro, porque no es lo mismo que traerlo desde Alemania, que te puede costar 1.000, 2.000 o 3.000 euros. Depende del coche. Pero traerlo de allí creo que es una locura y además que no lo quiero hacer. Yo tengo el mío. Repito que tengo el mío y voy a arreglar este. ¿Qué tipo de impuestos, a ver si alguien sabe, se me cobraría si lo traigo de Florida, pero no lo matriculo? O sea, creo incluso dándolo de baja allí antes de que salga. O sea, traerlo como si fuese un mueble, no sé. Supongo que me cobrarán en aduanas o algo, pero ¿en base a qué? ¿Y cuánto? Para yo ver qué tan rentable puede ser. Es una opción, ¿vale? Entonces, obviamente, sería al vender un par de coches o tres de los que tengo para poder pagarlo. Pero yo no veo una gran opción, visto que es que allí puedo hasta elegir. No es que hay uno y voy por ese, que ese quiero ese. No, no. Es que hay 20, 30, 40 Tesla Model X. Claro, lo hay también por 30 y pico mil euros. Pero es un golpe, es un raspón lo que tiene. Pero yo no voy a buscar ese. He intentado buscar uno o bien inundado, o quemado, o estampado por detrás. Pero a más no podés. Yo quiero el morro. Sobre todo el morro es lo que yo quiero. Ni batería, ni sillón. Bueno, si tenéis hombre también, que los tengo rotos los míos. Pero me interesa el morro. A ver si alguien tiene experiencia o ha escuchado hablar y sabe si eso se puede, no se puede. Si es rentable, si no es rentable. Si es mejor olvidarme de la idea e ir comprando piecita por piecita e ir armando el puzzle. No lo sé, ¿vale? A ver vosotros, que sois muchos, a ver si alguien tiene experiencia o ha escuchado. O algún youtuber o algo de la zona o que haya hecho algo parecido. Yo sé que va mucho, tema de youtubers de España va mucho por coche a Inglaterra, también a Alemania. Pero en este caso sería a Florida. A mí me da igual ir, ¿vale? Y organizarlo todo desde allí. Pero el problema es eso. Quiero tener muy claro los costes que me puede suponer sin matricular el coche en España. O sea, dándolo yo creo que de baja allí. No lo sé. No lo sé. Opinad vosotros, que tenéis más experiencia del tema. A ver si alguien me puede orientar un poquito. Para yo tener esa idea ahí y saber si tenerla ahí o olvidarme y seguir buscando las piezas. Que las encuentro, ¿vale? En Polonia. Pero ya os digo, son muchas piezas distintas. Y esas otras, no sé si allí desguazan los coches o traerme. Yo sé que lo hacen también en Dubái. Se traen los coches partidos. O sea, cortan el coche por la mitad. Sí, sé que después de aquí lo sueldan y todo el lío. Pero no es eso a lo que me refiero. Traerme un morro partido. Entonces ya no es un coche, ya es una pieza. Yo solo doy ideas. Que se me ocurren. Porque quiero pronto ponerme con el Tesla. Yo tengo intención de que en los próximos meses salgan 3, 4, 5 coches de aquí. Terminados. Sí, terminados. ¿Vale? Esa es mi idea. He estado también pensando si soltaba alguno tal cual está. Para poder avanzar más rápido. Pero no se me ocurre ninguno. El Fiesta. Es que no le queda tanto. No merece la pena. El X1 son dos. No va. Nadie me va a comprar dos X1 para... Además que a mí me hace ilusión hacerlo. Nadie me va a comprar dos para ellos hacer uno. Lo dudo mucho, vamos. Además, me han costado 11.000 euros los dos. Tendría que venderlos fácil por 15. O 14. Los dos. Para que me salga un poquito rentable. No creo que nadie pague eso. Entonces... No va. El Golf no. No lo vendo. Porque el Golf lo quiero hacer. Es un híbrido y quiero tocar ese coche. Entonces no se me ocurre tampoco. Para poder avanzar un poquito más rápido todo. Así que no lo veo opción. El Artea se va a estar vendido ya. Va a salir en un momento que se termine. El Audi va a salir también pronto. Ya os contaré sobre el Audi. El S60 me lo quedo porque es el más barato que tengo. Sin contar el Artea. Y el Audi, el más barato que me gusta. ¿Vale? Entonces me lo voy a quedar. No lo voy a vender. En principio dije que lo iba a vender y me iba a quedar el Golf GT. Golf GT vale 23, 24.000 euros. Prefiero ese dinero que el Arme BMW. Que ya os digo, para mí vale unos 10.000 terminados. Andando y perfecto de todo. A mí vale eso. Y yo veo una abusividad venderlo por mucho más. Entonces, me voy a quedar el S60 y el Tesla. Los demás se van todos. Pero es cuestión de tiempo. Espero que pronto se vayan muchos. ¿Vale? Bueno, ahí lo dejo. Si alguien sabe, que me escriba los comentarios. O si sabe con certeza y seguridad, que me lo escriba el email. Ahí lo veo seguro. Los comentarios los intento de leer. Pero en... O sea, intento leer. Si son 30, 40, 50, 60 comentarios, los leo. Pero si ya empieza la cosa a subir de números, a veces me cuesta leerlos todos. Así que nada, dejamos ya el vídeo. Nos vemos en la próxima.